La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Ceredón está trabajando con diferentes organizaciones bajo la iniciativa de Trueque Verde. Esta busca intercambiar material reciclable por albono orgánico que produce el mismo municipio, esto tras la recolección de los desechos orgánicos. Este tipo de actividades esperan continuar este año. Trueque Verde es que vamos a estar apoyando organizaciones o comunidades que estén organizadas para donde nos damos el servicio de recolección. Digamos, vamos a ir al Águila de Pejiballe y ordenamos con el Águila, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y entonces todo lo que las familias recojan de reciclaje nosotros nos lo traemos a cambio de abono orgánico para proyectos comunales o para las familias. En el 2019 ya se concretó y dio buenos resultados. En algunas comunidades ya hemos hecho el TREC. En el caso, ahorita recuerdo Cristo Rey, un grupo de mujeres de Cristo Rey, algunas escuelas, entonces ellas nos dan abono orgánico y ellos nos dan reciclaje. ¿Ellos recogen qué tipo de materiales, Doña? Todo lo que es reciclaje, vidrio, cartón, aluminio, todo lo que sea reciclable, porque entonces de esa manera apoyamos a la escuela, enseñamos a los niños a que hay ciertos residuos que tienen valor y nosotros les damos el abono orgánico para sus huertas, ¿verdad? Entonces es una forma de darnos un apoyo mutuo en los programas y estamos enseñando a los niños a usar abono orgánico y no usar tanto químico en lo que es la producción de los alimentos que comemos y también valorizando lo que es desecho. También se trabaja de la mano con las escuelas. Como organización o como empresa sí podemos coordinarlo, ¿verdad? Habría que coordinarlo y con la alcaldía y con el proceso, a ver hasta dónde es posible y mientras sean organizaciones de bien común, digamos, para comunales no hay ningún problema. ¿Y en este caso hay una cantidad exacta de abono que se le da por cierta cantidad o cómo funciona? Kilo por kilo estamos haciéndolo, kilo por kilo. De esa manera estamos motivándose eso, digamos, si yo me acostumbro a separar los residuos y que eso tiene un valor, yo no lo voy a seguir botando, voy a seguir mandando. Y la prueba ha estado ya acá, ¿verdad? De que realmente hay muchos vidrios que realmente no se están mandando al basurero. En el 2019 hubo campañas como la recolección de vidrios que dieron muy buenos resultados y que esperarían este año volver a realizar. Es muy bonito ver que la gente realmente antes de tirar un residuo a la basura o mandarlo a un barranco o alguna parte innecesariamente mal dispuesto, mejor lo guardan porque saben que eso al final de cuentas tiene valor. A veces hacemos que he hecho campañas de lo que son baterías o pilas, por lo muy contaminantes que son y también los han respondido positivamente. Hay gente que en lugar de botar una batería o una pilita, mejor la coge, la echa en una botella de plástico y después no la trae y no le damos la adecuada disposición. En la oficina de ambiente continúan trabajando en diferentes iniciativas.